El exceso de serotonina no es bueno para la salud, produce el síndrome de serotonina. Se produce con mayor frecuencia cuando se toman simultáneamente dos o más medicamentos que afectan los niveles de serotonina. Para que el ser humano pueda experimentar emociones y percibir la realidad tal y como es, hay miles de sustancias químicas que interactúan en el interior del cerebro. Entre estos elementos está la serotonina, necesaria para el funcionamiento saludable de las células del cerebro relacionadas con el estado de ánimo, el deseo, apetito, sueño, memoria y aprendizaje, la regulación de la temperatura y comportamiento social, así como la regulación de los nervios y el tracto gastrointestinal. Los medicamentos antidepresivos comunes están diseñados para aumentar los niveles de serotonina y ayudar a poner en marcha la producción de nuevas células cerebrales. Este síndrome ocurre cuando los niveles de la serotonina se elevan excesivamente. Se produce con mayor frecuencia cuando se toman simultáneamente dos o más medicamentos que afectan estos niveles. Por ejemplo, si la persona está tomando una categoría de medicamentos para la migraña llamado trictanos, al mismo tiempo que toma un medicamento inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina para la depresión, el resultado final puede ser una sobrecarga de serotonina. Lo mismo puede ocurrir cuando se toman suplementos naturales contra la depresión, como la hierba de San Juan, y medicamentos para la migraña. Las drogas recreativas como el éxtasis o el LSD también se han relacionado con este síndrome. Los síntomas pueden durar minutos u horas y generalmente incluyen inquietud, alucinaciones, taquicardia, escalofríos, aumento de la temperatura corporal y sudoración, pérdida de la coordinación, dolor de cabeza, agitación, confusión, espasmos musculares, náuseas, vómitos, diarrea y cambios rápidos en la presión. Los síntomas leves generalmente desaparecen uno o dos días después de suspender el medicamento y tomar suficiente cantidad de líquido con piña y sandía para eliminar los excesos. Si los niveles altos de serotonina persisten, sin embargo, pueden tener consecuencias permanentes para la salud, como la contracción de los vasos sanguíneos que pueden conducir a tener hipertensión pulmonar y engrosamiento de las válvulas del corazón o engrosamiento del corazón mismo. Así también como la serotonina estimula los osteoclastos, las células que degradan el hueso, los niveles de serotonina persistentemente altos pueden conducir a tener osteoporosis. Aunque no es un síndrome común, puede ser peligroso y se considera una emergencia médica. El tratamiento consiste en la suspensión del fármaco, fluidos intravenosos relajantes musculares y medicamentos para bloquear la producción de serotonina. Por ello, no abuse de los medicamentos. Comparta salud, dale me gusta y suscríbase a mi canal.